Bueno y nosotros continuamos aquí en Tres Gruperos pasándola bien a gusto, la verdad que estamos bien a gusto y estábamos hablando, fíjese, ya pasó diciembre, estamos ya en el mes del amor y la amistad, febrero pero de todos modos estamos recordando a la diva, a Jenny Rivera ¿Por qué? Si usted pregunta, ¿por qué están pensando en Jenny si ni es diciembre? Bueno, es que si usted mira este peinado que trae Erick Espinosa a la coqueta era el que, era el que... Parecido al de Jenny Rivera, sí, era Exactamente, y tú te pones como Jenny Rivera coqueta Ay, no me digas, y va hasta allá, ay acá no, 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 como a lo mejor igual en el peinado pero pues no así tan intensa, ¿no? como Jenny Rivera de que, pues con todo, ¿no? Oye, y para estas fechas del día del amor y la amistad, ¿qué recomendaciones das tú a todos los enamorados? Pues la verdad, primera, la primera O sea, el 14 de febrero es una tradición celebrar el amor y la amistad pero yo digo, checha, que es algo muy importante no nada más el tener que esperar el 14 de febrero para poderle decir a tu pareja que la amas, que la quieres que estás contento con ella, este, o con él o a tu familia, a tus amistades, a tus conocidos darle muestras de cariño todo el año no nada más el 14 de febrero pero claro, el 14 de febrero lo usa uno, pues para hacer un regalito o sea, ¿por qué día de San Valentín? Día de San Valentín ¿Tú sabes quién fue Valentín? No, pues explícame ¿No sabes quién fue San Valentín? ¡Coqueta! Se me fue el rollo ¿El de las flechitas? No, es escupido, Coqueta Es escupido, pero ¿no sabes quién fue San Valentín? Explícame, ¿por qué se me fue el rollo? Bueno, San Valentín, a ver, yo quiero saber San Valentín fue uno, fue un sacerdote que a escondidas hacía casamientos ¿Por qué? Porque en la época que ellos estaban no se permitía casar a las parejas estaba prohibidísimo entonces lo que San Valentín hacía casarlas a escondidas y ahí por eso que es el día de San Valentín lo tomaron porque es el día del amor y la amistad que era el único que permitía que se casaran que los casaran a escondidas ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Bueno, pero si usted no sabe eso también díganos, nos puede mandar su mensaje recuerde al 6861-383334 entrar a la página oficial de Tres Grupero Oficial buscar ahí en YouTube algún grupo como ahorita con los chavalones de Culiacán si usted los quiere buscar en YouTube ahí en el programa Tres Grupero ingrese YouTube Tres Grupero chavalones de Culiacán y los va a encontrar como cualquier otro grupo Así es, y también sobre todo si tú nos quieres tener en tu negocio podemos ir todo el equipo de Tres Grupero para que te anuncies aquí con nosotros y verás que vas a tener ¡Bien! tu negocio Así es, además estamos en el 4.1 3 y medio de la tarde de lunes a viernes recuerda, nosotros somos ¡Tres Grupero! ¡Tres Grupero! ¡Tres Grupero!